Esa muchacha morena no puede escapar Está en el centro de mi mirada Si quieres chiquilla podemos huir Solo ven junto a mi Te enseñare un universo profundo en el mar Y las estrellas y el alma mía Iremos tan alto para no bajar Hasta la eternidad Y con esa sonrisa Te quiero en mi vida Te quiero en mis sueños, solo mía A la Javili, ven a mi Piéndete junto a mi A la Javili Pienso en ti Piéndete en un aire conmigo A la Javili Ven a mi Piéndete junto a mi A la Javili Piéndete en un aire conmigo Es que el calor de tu cuerpo se empieza a sentir Pequena mía te estoy soñando Estaba segura que esto iba a salir Ya estás junto a mi Por movimiento en mi cuerpo no puede parar Porque mi niña te estoy amando Si sigues morena moviéndote así Nos amaremos sin fin Y con esa sonrisa Te quiero en mi vida Te quiero en mis sueños, solo mía A la Javili Ven a mi Piéndete junto a mi A la Javili Pienso en ti Piéndete en un aire conmigo A la Javili Ven a mi Piéndete junto a mi A la Javili Piéndete en un aire conmigo Y con esa sonrisa Te quiero en mi vida Te quiero en mis sueños, solo mía A la Javili Ven a mi Piéndete junto a mi A la Javili Pienso en ti Piéndete en un aire conmigo A la Javili Ven a mi Piéndete junto a mi A la Javili Piéndete en un aire conmigo Piéndete en un aire conmigo Ay, 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 ay